¿La escuchamos? Sí, vamos a escucharla. Vamos a escucharla a Martorana hablando entonces de la vacunación y también dando un panorama de la situación actual respecto al coronavirus. El contexto favorable claramente es de la mano de la vacuna. Claramente. Porque si vos mirás, Europa está en su sexta ola. Ha hecho seis olas. Nosotros tuvimos tres. Quizás haya sido una cuarta ola o esto último, porque hemos tenido aumento de casos. Pero claro, han transcurrido como un cuadro respiratorio alto sin afectar el sistema sanitario, sin requerir internación me refiero. Así que podemos esto mantener una habitualidad en la vida, una presencialidad plena y demás. Pero lo que sí, pedir por favor que, si bien tenemos un 90% con el esquema completo, que son dos dosis, hoy esquema completo es tener la tercera y la cuarta. Y estamos recién en un 63% con la tercera. Es decir, aquellos que no se pusieron ese refuerzo, acérquense, porque los anticuerpos bajan y poder sostener esto tiene que ver con tener esa tercera y a los 120 días la cuarta dosis. Tenemos mucha enfermedad respiratoria en los chicos, muchísimas, triplicadas las consultas. Pero es metanoemovirus, rinovirus, adenovirus, no en sí COVID, no es COVID. Pero sí, recordar que estamos vacunando con el refuerzo, porque a nuestros chiquitos, entre 3 y 11 años, le pusimos Sinopharm, dos dosis de Sinopharm, que se vacunó un 80%, está en un muy buen número a nivel país. Pero tienen que acudir ahora a colocarse su refuerzo, que es con la Pfizer pediátrica. Tenemos en existencia, pero les pedimos por favor que coloquen ese refuerzo. Y a fin de mes, principios de agosto, vamos a comenzar con vacunación. Seis meses a tres años, con la vacuna que aprobó ya la FDA y ahora la ANMAT, que es la Moderna, que es otra cepa, otro ARN mensajero para este grupo etario. El sistema sanitario, como se reforzó mucho a nivel de la pandemia, tenemos las camas generales que se duplicaron, las de terapia que se cuadriplicaron, es decir, lo que tenemos con más saturación, por decir de alguna manera, es la guardia o los centros de atención primaria. Hay muchas consultas respiratorias, especialmente en lo que es pediatría, se han triplicado las consultas. Pero son cuadros respiratorios que, como te decía, son metaneumovirus, adeno, rino, no es COVID en general.